Tiembla, cada vez que me ve, yo sé que tiembla, 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 tiembla Tú me dices que el diablo no tiene miedo, tú a ver cómo tiembla Tú me dices que él puede más que yo, tú a ver cómo tiembla Si se mete conmigo tú estás de testigo, tú a ver cómo tiembla Se metió conmigo, tú a ver cómo tiembla No soy yo, es mi Dios, tú a ver cómo tiembla Los demonios corren cuando se me acercan Tiembla, cada vez que me ve, tiembla Yo sé que tiembla, cada vez que me ve, tiembla Yo sé que tiembla Yo me levanto en pie de guerra por mi barrio Dolor rodilla en pie de guerra por mi barrio Yo me salvé y yo quiero que te salves tú Vamos a juntarnos, yo quiero que veas la misma luz Vamos a tomar la cena en la misma mesa Mejor si somos uno, una sola cabeza Dice la palabra que donde se unen dos o tres En el nombre de Dios Podemos hacer correr al enemigo Tú me dices que el diablo no tiene miedo, tú a ver cómo tiembla Tú me dices que él puede más que yo, tú a ver cómo tiembla Si se mete conmigo tú estás de testigo, tú a ver cómo tiembla Se metió conmigo, tú a ver cómo tiembla No soy yo, es mi Dios, tú a ver cómo tiembla Los demonios corren cuando se me acercan Tiembla Cada vez que me ve, tiembla Yo sé que tiembla Cada vez que me ve, tiembla Yo sé que tiembla Tiembla, tiembla como terremoto De rodillas peleo y no me agoto En el infierno hay un alboroto Si, si viene por mí lo derroto Y aguanta Que si el enemigo se levanta Él va a ver cómo mi gente canta No es con fuerza que el diablo se espanta Ya tú verás Ríe y dale pa' que brille El visto se llama como dice Guille No dejes que el diablo te agarre y te brille Tú serás más grande cuando te arrodille Pues dice la palabra que donde se unen dos o tres En el nombre de Dios Podemos hacer correr Al enemigo Tú me dices que el diablo no tiene miedo Tú a ver cómo tiembla Tú me dices que él puede más que yo Tú a ver cómo tiembla Si se mete conmigo tú estás de testigo Tú a ver cómo tiembla Se metió conmigo Tú a ver cómo tiembla No soy yo, es mi Dios Tú a ver cómo tiembla Los demonios corren cuando se me acercan Tiembla Cada vez que me ve, tiembla Yo sé que tiembla Cada vez que me ve, tiembla Yo sé que tiembla Tiembla, tiembla como terremoto Cada vez que me ve, tiembla, tiembla como terremoto Yo sé que tiembla Tiembla, tiembla como terremoto Cada vez que me ve, tiembla, tiembla como terremoto Yo sé que tiembla Tiembla como terremoto Gracias.